Te llevaré conmigo A donde vaya, vivirás en mis tardes De soledad, y en mis horas más tristes Buscaré tu sonrisa, y vendrán como brisas En mi amargo penar, y en mis horas más tristes Buscaré tu sonrisa, como buscan las aves La ribera del mar Yo sé que donde vayas, llevarás mi recuerdo Y aún en tu alegría, te acordarás de mí Pensarás en la noche, cuando tú me dijiste En nosotros no existe, ni existirá el adiós Yo sé, yo sé que donde vayas, llevarás mi recuerdo Y aún en tu alegría, te acordarás de mí Pensarás en la noche, cuando tú me dijiste En nosotros no existe, ni existirá el adiós Vas a llorar, cuando de ti me aleje Vas a sufrir, cuando sientas mi ausencia Ya no tendrás, el calor que yo te daba Cuando veas que me vaya, porque así lo quieres tú Ya no tendrás, el calor que yo te daba Cuando veas que me vaya, porque así lo quieres tú Cuánto lo siento, que al partir te quedes triste Y la risa que tuviste, se te ahogue con el llanto Mírame, yo también estoy llorando Siento pena porque fuiste de mi vida el gran amor Pídeme, pídeme antes que me vaya Que me quede y que olvide que hace unos momentos yo me quise ir Pídeme, pídeme antes que me vaya Que me quede y que olvide que hace unos momentos yo me quise ir Pídeme, pídeme antes que me quise ir Pídeme, pídeme antes que me quise ir Pídeme, pídeme antes que me quise ir